Hola, buenas noches desde el Camp Nou. El centenario del Barça merecía un acto central de gran altura. Y aquí lo tienen, se enfrenta a la selección de Brasil, que ha sido campeón del mundo en 4. Y yo creo que se despistó un poco, pensó que entraba el choque con él, se despistó a la hora de blocar el balón y la dejó muerta, era Cocu, sí. La dejó muerta y Luis Enrique de primera, pues ha resuelto la situación. Casi la despeja Cocu. Vemos como al final toca Luis Enrique y justo por delante había quedado Cocu, que está a punto de tocar el balón. El gol de Luis Enrique, gol del empate para el Barcelona. Barça 1, selección de Brasil 1. Las apariciones habituales de Luis Enrique, que tal, para calentar Giovane. Y Figo el que golpea. Cocu Rogerio, va a ser gol. Gol del Barcelona. Ha marcado Filipe Cocu el empate a 2 a los 18 minutos de juego. Otro balón que ha rechazado ahí, malamente, que diría en Andalucía, Rogerio Zeny. Rogerio, que aquí le vemos en las imágenes, se suma al centenario del Barça con dos confesiones, pues, impropias de un portero de la categoría de Rogerio y de una selección como la brasileña. Colocó mal, porque no metió el pecho detrás de sus dos brazos, como comentamos de Gerson en la primera mitad, y concedió la oportunidad de gol a Cocu.